Música Quiero tan poco de ti, así nada Hay un recuerdo tal vez de tu madrugada Y aquellas cosas de ayer, que extrañabas Solo una vaga ilusión, pero ya ves Porque ya puedo decirlo a un hombre Sin que me duela el corazón, ya casi no eres pensión Y es que ya puedo creer de nuevo Y al escuchar esta canción Y habla tan solo de dolor Y su verdad Quiero tan poco de ti hoy en mi vida Solo una poco quizás que no está escondida Quiero tan poco de ti para llorarte Quiero tan poco de ti al recordarte Porque ya puedo decir tu nombre Sin que me duela el corazón, ya casi no eres pensión Y es que ya puedo creer de nuevo Y al escuchar esta canción Y habla tan solo de dolor Y soledad Y de soledad Ahora ahí que no se llama Quiero tan poco de ti Los temas de lo nuevo Por ahí dedicado Para toda esa raza